¡Cernado! Porque en la frontera se desatará lo peor. Esto no va a ser nada comparado con lo que les va a pasar a ustedes. Indira será capaz de todo. ¡Que no se escape nadie! Todo el mundo se va a enterar que tienes negocios con el indio amaro. Señora A04, estrenó martes 21 de agosto, 11 de la noche. ¿Visolvó? Es antitos. Antidesgustos. Antimolestias. Antiinterrupciones. Antiirritación. Y antiflema. Para combatir la tos y todos sus síntomas. Elige Visolvón. 1, 2, 3. Libre de tos. Con el paquete limitado de Claro, tiene llamadas ilimitadas a todas las operadoras. Facebook, 200 megas y WhatsApp gratis para navegar sin consumir tu saldo por 3 días a 3 dólares. ¡Te pago usted! Similac 3 trae la primera y única fórmula con HMO a Ecuador. El HMO en la barriguita de los niños alimentados por mamá apoya el sistema inmune de tu hijo, protegiéndolo de adentro hacia afuera. Tu Similac 3 de siempre, con el sistema ProSensitive fortalecido con HMO. Yo me hunde bien porque me sienta bien. No pudiste controlar que tu alarma no sonara, ni que tu auto no arrancara, ni ese clavo en tu camino. Lo que sí puedes controlar es tu sudor. Nuevo Speed Stick 24-7. Con nueva fórmula Control Tech. Te mantiene ultra seco y protegido. Speed Stick 24-7. Protección infalible. Confianza continua. Todos tenemos un propósito en la vida. Una razón de ser, de existir. Nuestra razón es justamente esa. La vida. De ustedes. De todos. Somos bomberos. Y vivimos para salvar vidas. En los últimos años perdimos miles de tallas de áreas verdes. Y valiosas vidas de bomberos que lo dieron todo. Esta historia no se puede repetir. Denuncia llamando al 911. Cuerpo de bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Si quieres una piel más joven, uñas más fuertes, un cabello más brillante y proteger todos tus huesos, cartílagos y articulaciones. Entonces es tiempo de Colageterna. Colágeno hidrolisado que recupera huesos y cartílagos. Reafirma tu cuerpo, fortalece tus uñas y estimula el crecimiento del cabello. Dos cápsulas al día serán suficientes para notar las diferencias. Mantén la juventud por dentro y por fuera con Colageterna. Juventud que se ve y se siente. Disponible en las principales farmacias del país. Tu detergente Surf es la opción más completa para cuidar tu ropa. Y ahora te da más contenido. 400 gramos de más limpieza profunda, más aroma increíble y más ahorro. Así es. Surf te trae más contenido. Ahora 400 gramos por solo un dólar. Disfruta más con Surf. Presentamos Naranja y Nada. Una nueva y deliciosa bebida con agua mineralizada y un toque de jugo de naranja. A disfrutar y nada. Te presentamos Mansa y Nada. Con agua mineralizada y un toque de jugo de manzana. A disfrutar y nada. ¿Cómo me puede estar ganando? Si esta mañana tenía un fuerte dolor de espalda. Ya sé. Ella usa Voltaren. A diferencia de las pastillas que pasan por el estómago, Voltaren penetra profundamente el área de dolor, reduce la inflamación y acelera la recuperación. Voltaren. La alegría de moverte. Para Eva, su papá lo era todo en la vida. Pero uno de ellos se lo arrebatará para siempre. Lo siento, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Lunes 13 de agosto, 5 de la tarde. Paso cerrado. Continuamos con este caso donde Miriam está demandando al principal de la escuela donde va su hijito de 5 años porque ella alega que el niño pasó por un evento traumático durante las sesiones de meditación, la cual ella había autorizado previamente. Además está alegando de que le están... Con su primer amor y con su propia madre. Hola mamá. Estreno martes 21 de agosto, 10 de la noche. Ella es mía. O de nadie. Sharon, la hechicera. Estreno martes 14 de agosto, 9 de la noche. ¿Me das una Coca-Cola, por favor? ¿Original o sin azúcar? Tomo de los dos. Te davaste las manos. Hay bacterias en todo lo que tocamos, después de ir al baño, después de jugar un rato, después de toser y exonudar, lava con Protex bien tus manos. Dale una mano a tu salud. Protex, para la buena salud de la piel. Recomendado por la Federación Médica Ecuatoriana. Tu abrazo lo mantiene seguro y protegido en cualquier posición. El abrazo Haggis lo mantiene cómodo sin importar qué tan loco sea, ajustándose automáticamente a todos sus movimientos. Nuevo Haggis Active Sec Ajuste Perfecto. Tus abrazos inspiran los nuestros. Si quieres una piel más joven, uñas más fuertes, un cabello más brillante y proteger todos tus huesos, cartílagos y articulaciones, entonces es tiempo de Colaje Eterna. Colágeno hidrolisado que recupera huesos y cartílagos. Reafirma tu cuerpo, fortalece tus uñas y estimula el crecimiento del cabello. Dos cápsulas al día serán suficientes para notar las diferencias. Mantén la juventud por dentro y por fuera, con Colaje Eterna. Juventud que se ve y se siente. Disponible en las principales farmacias del país. Tú sabes cómo lucir tus curvas en cualquier momento. Y conoces el poder de tu sonrisa. Hazla brillar como nunca con la nueva Colgate Luminous White Brilliant. Con poder maqueador y protección del esmalte que deja tu sonrisa más brillante que nunca. Colgate Luminous White Brilliant. Brilla a tu manera. Con el nuevo Suavitel Complete. En este momento estoy enjuagando, planchando y cuidando el color de la ropa de mi familia. Porque el nuevo Suavitel Complete es la solución todo en uno para la ropa. Nuevo Suavitel Complete. Completo como el amor de mamá. Disponibles también en tu tienda más cercana. Con el paquete limitado de Claro, tiene llamadas ilimitadas a todas las operadoras. Facebook, 200 megas y WhatsApp gratis para navegar sin consumir tu saldo por tres días a tres dólares. ¡Te pago un té! Kiosco, somos parte de tu familia. Como en ese arroz con mozarella que enamora. O en esas tardes de juegos, aventuras y premios. Porque nos encanta acompañar tu vida. Innovamos para ti con una gran variedad de yogures, bebidas de yogur y los quesos número uno del Ecuador. Kiosco, felices en familia. Ahora tu kiosco premio te trae la nueva colección Space. ¡Búscalos ya! Quien me busca, me va a encontrar. Señora A04, estreno martes 21 de agosto, 11 de la noche. Tiene él hace dos años. Si se lo extraemos a él y se devolvemos a ella, ¿le va a funcionar a ella igual que antes? ¡Caso cerrado! Si eres un verdadero fanático de Dragon Ball, acompáñanos todas las semanas en... ¡Besayalinas.reguis! Míralos solo por ecohiza.com Hoy en Televistazo, custodiado por la policía, llegó el exsecretario de comunicación Fernando Alvarado a la fiscalía para rendir su versión dentro de la indagación por presunto peculado en la producción de enlaces ciudadanos en el gobierno de Rafael Correa. Además, la fiscalía del Guayas inicia investigación por tentativa de homicidio contra dos guardias de seguridad de una urbanización del norte de Guayaquil, que fueron agredidos por residentes. Y también, día clave para el aborto en Argentina, el Senado debate si acepta o no su legalización hasta la semana 14 de gestación. Más información a las 7 de la noche. Para Eva, su papá lo era todo en la vida. Le hice con todo el amor del mundo. ¡Eres un sol! Pero uno de ellos se lo arrebatará para siempre. Lo siento, hicimos todo lo que estaba en nuestra alcance. Podrá el odio transformar su corazón. ¡Y voy a vengar tu muerte! Eva Luna, lunes 13 de agosto, 5 de la tarde. Odonto Kids ya abrió sus puertas en Plaza de las Américas. ¿Qué esperas? Separa tu cita llamando al 1-700 Odonto. El lugar ideal para que la salud oral de tus pequeños se encuentre en perfecto estado. Y en un ambiente en el que tus hijos disfrutarán al máximo. Nuestro personal especializado en odontopediatría está listo para recibirte con los brazos abiertos. Evitar que tus niños tengan problemas en sus dientes ahora es mucho más divertido. Llámanos al 1-700 Odonto y separa tu cita. En Odonto Kids la diversión nunca termina. ¡Mamá! ¡Aclárame el vestido amarillo! Nuevo Clorox Triple Acción. Limpia, desinfecta y previene el amarillo en los clavados. Colgate Total presenta el innovador cepillo 360 Advance. Remueve bacterias de los dientes, encías, mejillas y lengua. Para una boca completamente limpia. Colgate Total 360 Advance. Presentamos la limpieza más profunda. Ahora en una sola botella. Nuevo Fabuloso Complete. Deja el baño sin sarro. Y te a la grasa más difícil de tu cocina. Desinfecta tu casa. Deja tus melas limpias. Nuevo Fabuloso Complete. Todo en uno para una limpieza profunda. Nuevo Rexón antibacterial más invisible. Ahora todo en uno. No al mal olor, no a las manchas, no al sudor. Nuevo Rexón antibacterial más invisible. Ahora todo en uno. Disponible para hombre y mujer. Rexona no te abandona. ¿Cuál es la compañía que pone más cara en las pestañas y comida en la mesa? Avon, que apoya más de 6 millones de representantes alrededor del mundo. Haciendo de la belleza el camino y del empoderamiento el destino. Avon, belleza por un propósito. Compartamos todo con quienes amamos. Sin miedo a las manchas. Porque con Deja Líquido, una tapa es igual a una gran lavada. Se disuelve más rápido y penetra mejor las fibras. Para remover directamente las manchas. Deja. Limpia tu ropa en el primer lavado. Porque los buenos momentos marcan. Y ahora para ti, los que más amas. El nuevo detergente líquido deja brisa con un toque de suavizante. Para que disfruten de una suavidad única. Uy, ¿qué te pasó en la panza? Me comí algo que me cayó mal. Siento un hueco en la barriga. ¿Qué? ¿Una llave? No importa, anda sana sana. Como te termas, tu bolsillo también se contagia. Por eso en Sana Sana tenemos 25% de ahorro en Buscapinas Grajeas. 3x2 en Fidelite. Y más promociones en la semana de digestivos del 6 al 12 de agosto. Sana Sana. Alivio en todo sentido. Atención Quito. Acompáñanos y conozca a los actores de la novela Sharon la Hechicera. El centro comercial El Recreo. Donde habrá shows, concursos y muchos premios. El jueves 9 de agosto. Desde las 12 y media del día. Alejandro demanda a su inquilina Mildred. Existe y exige una orden de desalojo para que esta desaloje el cuarto dentro de su departamento. Lo esperamos siempre. Una pausa y más adelante. Momentos decisivos en el Senado argentino donde se debate una ley para despenalizar el aborto. Y además, estas impresionantes imágenes de un ciclón de fuego que alarmó a una población en Reino Unido. Ellos son los hombres que marcaron el corazón de Sharon la Hechicera. Estreno martes 14, 9 de la noche. Con Renault, el 120 te acerca lo que quieres. Por eso, en nuestros 120 años, te traemos precios que nunca antes viste. Renault, passion for life. Elige el smartphone que va contigo entre un mundo de posibilidades. Por este mes, si eres cliente Movistar, llévate un iPhone 6 de 32 gigas con 6 mil megas incluidos a un precio increíble. Por tan solo 18 cotitas de 23 dólares masiva. Movistar, elige todo. Quien me busca, me va a encontrar. Señora A04, estreno martes 21 de agosto, 11 de la noche. Car, conozca cuál es al volver de la pausa. La venganza de Úrsula es un hecho. Quiero a mi padre en las mismas condiciones en las que están mi madre y mi abuela. Y la verdad saldrá a la luz. Si me atrapan, te aseguro que te delato. La Tierra Prometida, capítulos finales, desde el martes 14 a las 10 de la noche. Toda mi vida estuve resignado solo con desear lo que creía inalcanzable. Soñaba con tocar el universo con un dedo, con de repente volverme visible. Soñaba con el envolvente sonido del silencio. Hasta que descubrí un mundo inspirado en cada uno de mis deseos. Sherry, Sherry, atrévete. La vida es ahora. Decidimos dejar de compararnos con lo tradicional y recorrer el camino a lo seccional. Sometiendo nuestra calidad académica a los mismos estándares de universidades como Berkeley y Stanford. Que cuentan con la acreditación WASC. No fue fácil, tomó años pero logramos. Somos la única universidad del Ecuador y una de las 10 en toda América Latina con acreditación institucional de Estados Unidos. Lo que asegura un mejoramiento continuo, con políticas de responsabilidad y transparencia. Porque si vas a compararte, que sea con los mejores. Necesito ir a Colombia. Aunque su esposo se oponga. Si tú te vas, yo no voy a querer estar contigo. El destino la volverá a poner cara a cara con su primer amor y con su propia madre. Hola, mamá. Estreno martes 21 de agosto, 10 de la noche.